Hola, bienvenidas al canal y hoy os traigo un maquillaje low cost versus alta gama. Por aquí tenemos todo el maquillaje low cost que voy a utilizar. Y estos son los productos para las cejas, que en ambos looks utilizaré el mismo. Y todo esto son los productos de alta gama. Yo he escogido de ambas categorías colores similares. Os pondré los clips a cámara rápida para que sea más entretenido el vídeo. Y bueno, pues vamos allá. ¡Comenzamos! En vuestro lado izquierdo vamos a hacer low cost, lado derecho, alta gama. Comenzamos con la BB Cream de Missha. La verdad es que me queda un poquito clarita, pero bueno, luego con el bronceador lo arreglamos. La verdad es que esta esponja... Spoiler, me encanta. El corrector de Maybelline Fit Me, la verdad es que está muy bien para ser low cost. Está muy bien, sobre todo si no tienes mucha ojera, no tan oscura como yo. Ahora un poquito de bronceador, what and while, para dar un poquito de tono, que yo siempre hago lo mismo. Con el bronceador, bueno, consigo un poquito más de tono. Vamos a utilizar la paleta de I Love Makeup. Que está súper bien. Cogemos este tono para difuminar así la cuenca. Yo casi siempre hago los mismos pasos. Cogemos un color de transición y difuminamos bien en toda la cuenca. Este más oscurito para el párpado móvil. Este tono es precioso. Y volvemos a coger un poquito para difuminar. Cogemos este tono más oscurito para la zona externa del ojo, para darle profundidad. Hay que difuminar mucho y muchas veces. Y ahora el colorete de Mua. El trío de Makeup Revolution. Este tono es súper discreto. Y queda muy sutil. Y muy bonito. El lápiz de ojos de Béter. Está súper bien porque tiene la punta para poder difuminar. Que es súper importante. Súper importante. Y con el brown finish fijamos las cejas. No se mueve nada. En la línea de agua vamos a poner esta raya negra de W7. Arriba y abajo. Y la cuatro dimensiones de Deli Plus. Es importante no tener mucha prisa a la hora de poner la máscara de pestañas. Porque siempre queda mejor dos o tres capas, despacito. Y por último el gloss de Revlon. Muy sutil. Si llevo el ojo oscuro no me gusta el labio fuerte. Yo soy así. Y listo. Ya tenemos el lado low cost. Vamos a por el lado alta gama. Voy a utilizar la BB Cream de It Cosmetics. Bueno, Sese Cream. Y la esponja de Beauty Blender tan conocida. Y ahora el corrector de Too Faced. Difuminamos súper bien. Este corrector no hace pliegues. Vamos a hacer el otro ojo con este tono. Pues también para hacer la transición. Este tono para el párpado móvil. Se difumina súper bien. Y volvemos a coger un poquito del color de la transición para difuminar todo. Y con el tono este más oscurito, pues igual. Para darle profundidad al final del ojo. Ponemos un poquito en el lagrimal. Las cejas. Todo igual. Y ahora ya acabamos. Un poquito de bronceado. Y ya. Es que cambia bastante. Una vez te pones el bronceador. Un poquito de colorete. Iluminador de Tarte. Pongo esta cara porque ya sé que no me gusta mucho. Pero bueno. Lápiz de ojos negro abajo y arriba. Como siempre. Y bueno. Esta máscara de pestañas. Solo el packaging ya. Es una pasada. Pero es que el packaging. Vamos. Aunque se acabe. No la pienso tirar. Y este bálsamo labial precioso. Y ya estamos. Maquillaje low cost versus alta gama. Bueno. Es otro momento del día. Pero necesitaba deciros. Mis opiniones acerca de los productos que he utilizado. Vale. Entonces empezamos por la. Sese cream de It Cosmetics. Y la. Bueno. Es una bebe cream. ¿No? Bebe cream de Misha. A ver. Me parece injusto compararlas. Pero. Tengo aquí la chuletilla. Que me he preparado. Para. Para que veáis por donde va el asunto. ¿Vale? La. La. Sese cream esta de It Cosmetics. Bueno. La creadora. Era una mujer que tenía rosácea. Y. Junto con cirujanos. Pues crearon esta fórmula. Y. Es que es maravillosa. Es maravillosa. Sese cream. Dice. Formulada con ingredientes como el colágeno hidrolizado. Hidrolizado. Péptidos. Niacina. Ácido hialurónico. Antioxidantes y vitaminas. A. B. C. Y E. Es decir. Contiene elementos para el cuidado de la piel. Tanto a nivel de hidratación. Como antiedad. Aparte. Tiene. Bueno. Protección 50. No. No se puede comparar. ¿Vale? Pero. Realmente. Esta de Misha. A mí me parece también que es muy buena. Muy buena. Tiene muy buena composición. Ácido hialurónico. Extractos de manzanilla y romero. Que calman la piel. Ceraminas. Que contribuyen a la reducción de las líneas de expresión y las arrugas. Aceite de macadamia. Para la elasticidad de la piel. Colágeno. Extracto de caviar. Extracto de algas. Hay mucha diferencia de precio. Pero. Yo la verdad es que. Esta ya se ha acabado. Y ya tengo otra en camino. Porque es que me encanta. Me encanta. Son diferentes. Esta tiene muchísima cobertura. Esta es más ligera. Pero bueno. Las dos son buenísimas. Las esponjas. A ver. La verdad es que. La diferencia de precio. A mí no me compensa. Esta vale 12 y pico. 13 y pico. Y esta vale 2,99. La de You Are The Princess. Esta es la típica famosísima Beauty Blender. Y bueno. Y esta pues la podéis encontrar en Primor. Es. Un clon. Que llaman. Sin duda. Yo. Me encanta esta. Evidentemente cuando esta se rompa. Yo no creo que vuelva a comprar una Beauty Blender. No lo creo. Correctores. A ver. Yo al tener también la ojera que tengo. Que es complicada. Pues claro. Yo siento que. Este de Too Faced. Es a mí personalmente como que me cubre un poquito más. No sé si es que. Este de Maybelline no he acertado muy bien en el tono. Creo que. No lo sé. No lo tengo claro. Lo seguiré probando. Pero bueno. Está bien. Está súper bien. Lo que pasa que claro. Yo es que tengo una ojera súper marcada. Entonces. Como cobertura. Pues. Este me gusta muchísimo más. Referente a las paletas. A ver. Es que claro. Son diferentes. Estas. Alta gama. Tienen unos tonos preciosos. La verdad es que es preciosa. Y la utilizo muchísimo. Para diario. La utilizo muchísimo. Pero es que esta. Esta pigmenta también súper bien. El precio que tiene son 9.95. Y. Y. Bueno. Es que me encantan además. Son muy. Mis tonos. El look final. Es que no se nota la diferencia de. De cuál es uno y cuál es el otro. La máscara de pestañas. Sinceramente. Esta máscara de pestañas. Merece muchísimo la pena. Es de Deli Plus. Cuesta. 2.95 euros. Algo así. Deja un pestañón súper bonito. Como a mí me gusta. El tipo así de pestañas. Un poco. Dramático. Y que quieres que te diga. No merece la pena. Gastarse. Más dinero. Vale. A mí porque me encanta probar. Máscara de pestañas. Pero. Que si solo quieres tener una. Con esta. Vamos. Estás cubierta. Seguro. Ahora. Los. Lápices de ojos negros. Este realmente. El de alta gama. Ha sido una decepción. Total. Total. Lo compré hace. Un mesecito. Y. Para lo que vale. Es que no merece la pena. No merece la pena. Porque es que. Me hace lo mismo. Este. Yo pensaba que me duraría más. La línea de agua. Por lo que decían. Y no. Al final no. Me dura lo mismo que este. Lo mismo. Y este vale 2 euros. Y este 27. Está claro. El bronceador. A ver. El otro. También me encanta. Es que vale. 3.90. Este bronceador. Y es precioso. Es que claro. Si te tienes que quedar con un producto. Pues. En este caso. En este caso. Aunque hay otras cosas. Que prefiero. A lo mejor de alta gama. En este caso. El bronceador. Este es precioso. Continuamos por las paletas. Estas que he utilizado. El iluminador este. Y luego. Este iluminador de aquí. De entrada. Esta paleta. Ha sido una decepción. Porque de los 3 tonos. A ver. El colorito está muy bien. El bronceador está muy bien. Pero el iluminador. Es que no me gustó. Nada. Desde un principio. No. No. No se difumina bien. No se integra bien. No. No. Pero bueno. Los otros 2 están bien. Pero claro. De 3 productos. Te falla uno. Que no es el caso de este. Que. De los 3. Pues los 3. Los 3. Y aunque no me pongo mucho el iluminador este. Porque tiro más del otro que tengo. Reconozco que cuando me lo he puesto. Pues bien. Me gusta. Es discretito. Y me gusta. Me gustan los 3. Y el precio. Pues ya sabéis. 3,99. Y vamos acabando ya con los coloretes. ¿Qué me pasó? Con este colorete. La verdad es que fue un error. Me equivoqué de tono. Pero bueno. Valía un eurito. Pero no era el tono que quería. Luego. Claro. Me di cuenta que. Era súper parecido. Adiós. Era súper parecido a este. Este es bastante mate. Bueno. Está bien. Está bien el colorete. Pero claro. Es que ya tengo este. Y este tiene una pequeña luminosidad. Que me encanta. Entonces. Me quedo con este. Vamos. Sin ninguna duda. Bueno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Comparar productos low cost con alta gama. A mí me ha encantado. Me ha gustado muchísimo el resultado. No me esperaba que fuera tan parecido. Todos los productos. Realmente hay productos que merecen la pena low cost. Hay otros que merecen la pena alta gama. Esto es ir probando. Hay caquitas low cost. Hay caquitas alta gama. Y hay productazos low cost. Y productazos alta gama. A mí me puede fallar un iluminador. Y a ti quedarte súper bien. Esto cada piel. Cada persona. Tiene sus gustos. Y sus preferencias. Y nada. Pues el maquillaje es así. Para jugar y pasárselo bien. No me enrollo más. Si os ha gustado darle a like. Suscribiros. Compartirlo. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video